Nos venimos con toda la panilla de regidores a recoger el sentir de la gente y pues yo sé que mi esposo va a venir después a reforzar todo esto, pero sí queríamos ir conociendo las inquietudes que tiene la gente en esta columna. Ya le llevo todos los datos y él tiene el compromiso de volver a visitar a todos los vecinos de esta columna. Pues mira, apoyos en cuanto a becas, seguridad, se les planteó también todos los proyectos que trae mi esposo. Muchas de las cosas es el alumbrado, entonces nos estamos llevando todas esas peticiones.